Vamos a construir la perspectiva de media esfera, una semiesfera. Colocamos el plano del cuadro, vamos a hacer que la semiesfera, por ejemplo, esté aquí, como podemos ver, está a cierta distancia del plano del cuadro, que es desde aquí hasta aquí, y vamos a hacer, por ejemplo, que el punto de vista esté aquí. Esto es lo que vemos desde arriba, la planta de la perspectiva. Y ahora dibujamos el plano donde realmente va a aparecer la perspectiva, que es en realidad este. Este plano nos determina, pues nos va a determinar ahí la perspectiva de la figura. Entonces simplemente encuadramos esta figura en un prisma, si queremos lo hacemos en un prisma frontal, tendría que ser medio cubo, o sea, es un cuadrado circunscrito a la circunferencia. Prolongamos y tenemos el centro de la circunferencia. Primero hacemos la circunferencia. Si hacemos una línea que pase por estos dos vértices, tengo una línea a 45 grados que corta aquí. Por el punto de vista, este es el plano del cuadro, esta es la línea de tierra y esta es la línea del horizonte. Por el punto de vista hago una paralela a esa línea hasta que corte al plano del cuadro. Tengo la traza que subo siempre a la línea de tierra. Tengo esta traza de esta recta que subo igual ahí y la de esta también. Por v hago una paralela a esas tres líneas y tengo la fuga. La fuga la subo siempre al horizonte. Entonces tengo que la perspectiva de estas dos líneas va hacia esta fuga. Mientras que la perspectiva de esta línea sale de esta traza y va hacia esta fuga, que es en realidad una paralela a esta línea. Así obtengo la fuga donde me corta aquí y la subo al horizonte. Bueno, uniendo este punto con este, tengo ya en los puntos de corte líneas horizontales que pasan por esos dos puntos. Es en realidad la perspectiva de esta línea, que es esta. Y ahora la perspectiva también de esta, que será otra horizontal que pasa por aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, simplemente ahora, como es la mitad del cubo, no es la longitud total, sino la mitad, cogemos la mitad, o sea, esto, y lo colocamos aquí. Fugamos hacia este punto de fuga. Y levantamos verticales. Hacemos una horizontal, una horizontal, vertical, y esto fuga hacia allá, y fuga hacia allá. Bueno, tenemos ya la perspectiva del prisma, donde va a entrar la semiesfera. Nos acercamos. Ahora se trata de dibujar una elipse aquí en el interior. Entonces, haciendo la otra diagonal, tengo aquí el punto por donde pasa la horizontal. Que corta aquí y aquí. Alineo con f3, corta aquí y corta aquí. Bueno, ahora si quiero, puedo coger este punto medio de aquí, que ahí está en verdadera forma el punto medio, y unirlo, por ejemplo, con este. Entonces, al unir ahora este punto con este, este punto con este, tengo que cortar realmente aquí. Bueno, pues ese es un punto por donde va a pasar la elipse. Aquí puedo hacer lo mismo, punto medio con este, y ahora este con este, y corta aquí. O sea que la elipse pasa por este punto, por este, por este, 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 y este. Y detrás podría hacer lo mismo. Pero bueno, es tan pequeño ya que lo vamos a dejar. Simplemente ahora marcamos por donde viene la elipse. Sale tangente en ese punto. Entra tangente por aquí. Entra tangente por aquí. Lo mismo, sale tangente por ahí. Y viene tangente por aquí. Bueno, tenemos ya la circunferencia de la base. Ahora, esta línea fuga, hacia ese punto de fuga, levantamos vertical, unimos con este, y viene aquí el punto medio. Y esto también está aquí en el punto medio. Bueno, ahora podemos hacer una semielipse que pasa por este punto tangente y que viene aquí detrás. O sea, esta semielipse. Con lo cual, si tenemos el cuadrilátero donde inscribimos la elipse y tenemos la base, pues ya podemos ajustar bastante el contorno de la esfera. Podríamos hacer más cuadriláteros. Por ejemplo, si hago otro más hacia aquí, pues tengo que realmente aquí, este diámetro, lo puedo obtener en verdadera forma. ¿Cómo? Pues lo prolongo. Y en realidad corresponde a este. Entonces tenemos que el diámetro este es este. Entonces, cojo esta altura, la coloco aquí, que no es igual que esta, y la proyecto hacia f3. Levanto una vertical, y ahora sé que por aquí pasa un arco que entra tangente en ese punto, con esa altura. Podría hacer arcos elípticos siguiendo este método. Con lo cual, ajustaría con más precisión el contorno de esa semiesfera. Haciendo lo mismo de este lado, pues tendría entonces ya que la semiesfera sería tangente a esos arcos elípticos. Por detrás esto sería discontinuo, y eso es lo que nos quedaría de la esfera. De la mitad de la esfera. O sea, esa sería la figura. Bueno, pues esa sería una semiesfera en perspectiva en perspectiva cónica. Siempre se recomienda ponerlo mejor en una perspectiva frontal, que es más directa. Hacemos las trazas de la recta, las subimos siempre a la línea de tierra, de las tres rectas. Por V paralelas, tenemos las fugas. La fuga es de estas líneas, la fuga de esta. Detectamos estos dos puntos, proyectamos las alturas, y ahora, una vez que tenemos la caja, basta con ir haciendo distintas secciones si queremos ajustar el contorno de la esfera. Pues eso sería todo el ejercicio.